¡Suscríbete al canal! Los tres amigos estaban muy preocupados ya que no sabían qué esperar. En eso San Pedro señala a Jaimito y le dice Tú Jaimito, por haber traicionado a tu esposa con otras 30 mujeres, vas a pasar toda la eternidad conduciendo un auto compacto en mal estado y descompuesto. En eso San Pedro hace aparecer el auto. Enseguida San Pedro señala a Pepito y le dice Tú Pepito, por haber traicionado a tu esposa con otras 8 mujeres, andarás en una moto modelo 89, en buen estado, pero sin tanto lujo. Por último San Pedro señala a Ponchito y le dice Tú Ponchito, por nunca haber traicionado a tu mujer, andarás en un auto deportivo de último modelo, totalmente equipado con la tecnología de punta. Unos meses después de llegar al cielo, Pepito y Jaimito se consiguen y se ponen a hablar de todo lo vivido, cuando de pronto ven a lo lejos a Ponchito llorar desconsoladamente. Jaimito se preocupa, se acerca a Ponchito y le pregunta Ponchito, ¿qué sucede? Pensé que estarías feliz aquí. Ya ni yo, que ando con el carro todo descompuesto, estoy tan triste como tú. Es que Jaimito, no vas a creer lo que me pasó. Acabo de ver a mi esposa en patineta. Jaimito estaba por irse a trabajar a su consultorio cuando le dice a su mujer Vieja, ya me tengo que ir al consultorio, solo te quería decir una cosa. ¿Qué pasó, Jaimito? ¿Qué es eso que me quieres decir? Quiero reconocerte que haber contratado a una empleada doméstica es una magnífica idea. Todo está más limpio y la casa está mucho más organizada. Y no se diga más que tenemos muchísimo tiempo para nosotros. Creo que fue una magnífica idea. Sin duda, es la felicidad de la casa. Ya sé amor, yo pensé lo mismo. De haber sabido que todo iba a ser mucho más fácil, la hubiera contratado desde mucho antes. No te preocupes, lo importante es que ella está aquí y nos puede hacer la vida mucho más fácil a todos. Bueno, ya me tengo que ir al trabajo porque se me hace tarde. Aprovecha para relajarte y ver un poco de televisión mientras la casa se hace sola. La mujer de Jaimito se dirigía a la televisión cuando se le acerca llorando la empleada doméstica. ¿Qué? ¿Cómo que te vas? Si apenas llevas un día aquí, ¿por qué te quieres ir? Lo que quiero es irme a mi pueblo para morir cerca de los míos. A ver, a ver, pero necesito que te tranquilices. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Acaso estás enferma? ¿Cómo quiere que me tranquilice? Si voy a morir. Usted mismo dice que su marido es un gran médico y que nunca se equivoca en sus diagnósticos. Y es verdad, él nunca se ha equivocado en un diagnóstico. ¿Pero qué tiene que ver eso contigo? Pues esta mañana, cuando estaba preparando el desayuno, el señor me apretó el culo y me dijo... ¿De esta noche no pasas, chaparrita? Estaba Jaimito tomando unos tragos cuando Pepito le pregunta... Jaimito le estuve llamando a tu secretaria, pero nunca contestó. ¿Está enferma? La despedí la semana pasada, Pepito. ¿Pero por qué Jaimito? Si era una mujer muy eficiente. ¿Que por qué despedí a mi secretaria? Hace dos semanas cumplí años. Cuando me levanté esa mañana, no me sentía bien. Pero tenía la esperanza de que mi esposa me cantaría feliz cumpleaños y trataría de sorprenderme con un regalo. Pero ni siquiera me dijo buenos días. Mi padre me habló para pedirme dinero prestado y tampoco me felicitó. Llegué muy deprimido ese día a mi oficina. Pero al entrar, mi secretaria me dijo... ¡Feliz cumpleaños, jefe! Me sentí un poco mejor. Por lo menos alguien recordaba mi cumpleaños. Trabajé normalmente y para mi tristeza, ninguno de mis amigos ni allegados me llamaron para felicitarme. Cerca del mediodía, mi secretaria entró a la oficina y me dijo... ¿Por qué no almorzamos juntos? Le dije que era la propuesta más hermosa que había recibido ese día y acepté. Escogimos un restaurante acogedor y nos tomamos unos tragos. Todo estuvo delicioso y nos divertimos bastante. De regreso a la oficina me dijo... En este día tan especial, ¿para qué regresar a la oficina tan temprano? Vayamos a mi apartamento y sigamos pasándola bien. Yo accedí y no veía por qué no podía disfrutar unos tragos más. Una vez en el apartamento me dijo... Si no te molesta, quisiera ponerme más cómoda. Por supuesto, le dije que no había problema. Dentro de mí pensé que después de todo podría ser una experiencia interesante. Ella se fue atrás de una cortina y unos minutos más tarde... Se abrió la cortina y detrás de ella había un gran pastel y todos mis familiares cantando feliz cumpleaños. Y ahí estaba yo. Como un idiota desnudo en el apartamento. El primo de Pepito se casó, pero desafortunadamente no podía permitirse una luna de miel por no tener dinero. Así que decide pasar la primera noche de casados en casa de Pepito. Al día siguiente, Pepito se levanta y le pregunta a su mamá. Mamá, ¿tú sabes si mi primo y su esposa ya se despertaron? No, Pepito. Siguen acostados. ¿Sabes lo que creo? Pepito, no me interesa saber qué es lo que crees. Solo te tienes que ir a la escuela. A la hora del almuerzo, Pepito llega a casa y le vuelve a preguntar a su madre. Mamá, mamá. ¿Qué pasó, Pepito? Tú sabes si ya se levantaron mi primo y su esposa. No, Pepito. No han salido del cuarto. ¿Sabes lo que creo? Pepito, me tienes sin cuidado lo que creas. Lo que debes de hacer es ir a hacer la tarea. Ok, mamá. Unas horas más tarde, llega la mamá con Pepito y le pregunta. Pepito, ¿cómo vas con tu tarea? Bien, mamá. Mamá, ¿tú sabes si ya se levantaron mi primo y su esposa? No, Pepito. Todavía no se levantan. Siguen en su habitación. ¿Sabes lo que pienso? La mamá, ya fastidiada de la insistencia de Pepito por decir lo que piensa, le dice. Ay, vas a seguir con eso, Pepito. ¡Qué insistente! Dime lo que piensas de una vez. Que si tuvieron sexo, sí, probablemente sí. Era su noche de bodas. ¿Qué esperabas? Ya debes de dejar de meterte en cosas que no te incumben. No es eso, mamá. Anoche vino mi primo a mi habitación por la vaselina, pero creo que le di mi pegamento de avión. Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde. ¡Gracias!